Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de Spring, donde vamos a comenzar a ver el tema de las Java Annotations. Muchos me habéis preguntado, no solamente en este curso, sino en otros, qué es esto de las Java Annotations. En mi curso de Java, mucha gente me lo preguntó. La última pregunta de esto la recibí antes de ayer, si no recuerdo mal, en el curso de Java. Oye, ¿no ves en este curso, que ya está terminado, por otra parte, las Java Annotations? Y la verdad es que no. En ese curso no las veo. Pero en este sí. Y yo tenía previsto verlas en este curso. Y muchos de vosotros que estáis viendo este curso me dijisteis al principio, pero hombre, ¿cómo no haces esto con las Annotations? Bueno, pues todo a su tiempo. Primero teníamos que ver cómo hacer las cosas con el archivo XML y ahora vamos a ver cómo hacerlo con las Java Annotations. Para los que no sepáis qué es esto de las Java Annotations, que será lo normal, que no lo sepáis, que por eso estáis haciendo este curso. Bueno, pues las Java Annotations son anotaciones en forma de etiquetas, es decir, textos que se añaden a nuestras clases métodos, campos, variables que podamos tener dentro de una clase en un programa de Java. Y a pesar de que en el curso de Java no expliqué qué es exactamente esto de las Java Annotations, sí que las hemos visto y sí que hemos, de alguna forma, interactuado con ellas, aunque no sepamos lo que son. E incluso en este curso también las hemos visto, ahora después lo veréis. Pero ¿para qué sirven estas anotaciones, estas etiquetas, marcas de texto, como las queramos llamar? Fundamentalmente sirven para añadir metadatos a nuestras clases. Cuando nosotros programamos una clase en un programa de Java, si queremos agregar metadatos a esas clases, pues utilizamos las Java Annotations, las anotaciones. ¿Y qué son los metadatos? La definición general que podemos hacer de los metadatos es un conjunto de datos que describen la naturaleza de un objeto, para qué sirve, cuál es su contenido, que lo describe, en definitiva. Y el poder describir la naturaleza de un objeto con metadatos, pues en muchas ocasiones, no a la hora de trabajar con Spring, pero en muchas ocasiones nos permiten prescindir de la tecnología XML. Hay muchas veces que en vez de trabajar con archivos XML, pues trabajamos con Annotations. Aquí no vamos a prescindir de nuestro archivo XML de configuración, pero veremos más adelante cómo el código se simplifica enormemente. Y estas Annotations se pueden procesar tanto en tiempo de compilación como en tiempo de ejecución. Como todo, si es la primera vez que oyes hablar de las Annotations, pues con estas definiciones habrá quedado la cosa un poco en el aire, pero no os preocupéis porque lo entenderéis a medida que vayamos trabajando con ellas. ¿Cómo funcionan estas Java Annotations en Spring? Bueno, pues lo que hace Spring es escanear el código de todas nuestras clases en busca de esas Annotations. Y esto lo hace en segundo plano, sin que nosotros nos demos cuenta. Esto es un concepto que se llama recursividad. Pero para que esto sea posible, para que Spring escanee en segundo plano nuestras clases, para ver si hay anotaciones o no las hay, tenemos que preparar el archivo XML de configuración para que Spring realice esta tarea, porque por defecto no lo escanea. Pero si preparamos el archivo, sí lo hace. Cuando encuentra una Annotations, pues registra el BIM de una forma automática en el contenedor, y no hay que hacer nada más. Y ahí está la magia. Es decir, con una simple anotación, Spring ya ha registrado ese BIM y cuando se lo pidamos, nos lo va a proporcionar. No hay que escribir un código dentro del XML mucho más complejo que la anotación Java, ahora después lo veréis. Es todo mucho más sencillo. ¿Qué ventajas? Bueno, ya he mencionado alguna. Mayor facilidad a la hora de configurar nuestros BIMs, simplificar muchísimo el código del archivo de configuración XML. Y esto de momento, a pesar de que es ventajoso y lo vais a ver, como es muy sencillo, no le vamos a ver toda la potencialidad con estos primeros proyectos que estamos realizando en Spring porque son muy sencillos. Solamente tienen el propósito de enseñar a manejar Spring. Pero cuando un proyecto de Spring es complejo, y en ese proyecto vamos a utilizar cientos de BIMs, es entonces cuando las Java Annotations se muestran tremendamente útiles. ¿Qué pasos hay que seguir para utilizar las Java Annotations con Spring? Bueno, pues el primer paso es preparar nuestro archivo de configuración XML para que Spring pueda escanear el código. Después habrá que ir agregando anotaciones en nuestras clases de Java. Y por último, porque no hay más, hay que pedir el BIM, el BIM con B. Esto me lo ha hecho automáticamente PowerPoint. Hay que pedir el BIM al contenedor. Vamos a comenzar en este vídeo a, por lo menos, preparar el XML para que Spring sea capaz de escanear nuestro código. Vamos a ello. Mirad, esta es una de las clases que hemos estado utilizando en este curso, en vídeos anteriores. Y me imagino que habréis visto, no solamente en este curso, sino a la hora de programar en Java, que muchas veces Eclipse, el entorno de desarrollo, agrega, por ejemplo, arroba override cuando vamos a sobrescribir un método. Esto sería una annotation, una Java Annotation, una anotación que en este caso Eclipse las genera automáticamente. Esto le indica al compilador que vamos a sobrescribir un método. En el caso de que no fuéramos a sobrescribirlo y exista esta anotación, habría un error en tiempo de compilación. Pero bueno, no os preocupéis porque vamos a crear nuestras propias anotaciones y lo vamos a ver todo detenidamente. Para trabajar con esto de las Java Notations, como vamos a hacer lo mismo, lo que voy a hacer va a ser crear un proyecto nuevo desde cero. Algo que no nos va a venir mal para recordar los pasos, que no son los pasos que utilizaremos finalmente en este curso para crear un proyecto de Spring, pero no nos viene mal para recordar las cosas y además, al partir de cero, el código será más limpio y recordaremos cómo se hacen las cosas. Lo primero será crear un proyecto. Así que nos vamos al menú File, New, Java Project. ¿Y cómo llamar a este proyecto? Como queráis. Yo lo voy a llamar por ejemplo Spring con Annotations. Pulsamos en Finalizar y dejamos que Eclipse nos cree este proyecto. Ya lo tenemos aquí. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser incluir las Java Spring Files de una manera que no es, digamos, la más elegante o la más correcta, pero de momento lo seguimos haciendo así. Y es simplemente copiar y pegar las librerías allá donde las tengamos. Así que aprovechando que tenemos estas librerías en otro proyecto, lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a crear dentro de nuestro proyecto una carpeta. Botón derecho sobre la raíz del proyecto, New, dentro de New, Folder. Vamos a llamar a esta carpeta Lips de librerías. Y ahora todas las librerías que tenemos en el proyecto que hemos elaborado anteriormente, las vamos a copiar y las vamos a pegar en esta carpeta. Que nadie se eche las manos en la cabeza, que ya sé que esta no es la forma de crear un proyecto Spring, pero de momento lo vamos a seguir haciendo así. Así que seleccionamos todas las librerías, botón derecho, copy, botón derecho en la carpeta Lips de nuestro proyecto, Paste. Y con esto, pues habremos copiado todas las librerías. A continuación vamos a crear un paquete dentro de nuestro proyecto donde guardaremos todas nuestras clases. Así que botón derecho sobre la carpeta Source, SRC, New y dentro de New, Package. Y aquí pues vamos a llamar a este paquete, por ejemplo, es .pildoras, cada uno que lo llame como quiera. .prueba annotations, por ejemplo. Pulsamos en finalizar y ya tenemos ahí nuestro paquete. Una cosa más, necesitamos un archivo XML de configuración. Vamos a aprovechar el que teníamos del proyecto 1, de los que teníamos del proyecto en el que hemos estado trabajando. Por ejemplo, el primer Application Context, botón derecho sobre el Application Context de nuestro anterior proyecto, copy y lo pegamos, botón derecho sobre la carpeta SRC, paste en nuestro nuevo proyecto. Vamos a abrir el archivo XML. Aquí tenemos el código que creamos en el proyecto anterior. Vamos a prescindir de todo el código menos la etiqueta de apertura BINS y la etiqueta de cierre BINS. Así que seleccionamos todo lo que hay entre esas dos etiquetas y dejamos nuestro XML de esta forma. Y ahora vamos a especificar, vamos a indicarle a nuestro XML que debe escanear todas las clases que realicemos en nuestro proyecto de Spring en busca de las Java Annotations. ¿Cómo hacemos eso? Bien, pues esto lo hacemos con una etiqueta que es la etiqueta Context Component Scan. Fijaos que al seleccionar esta etiqueta del menú IntelliSense de Eclipse ya nos escribe absolutamente todo. ¿Y qué es lo que hay que indicar en el atributo Base Package? Es el paquete donde están las clases que Spring debe escanear en busca de las Annotations. He creado hace un instante un paquete con ese propósito. Vamos a decirle a nuestro archivo XML, a Spring, que debe escanear las clases que se encuentran aquí dentro. Así que entre las comillas es .pildoras.prueba.annotations. Ahí está. Con esto le hemos indicado a Spring que debe escanear las clases que se encuentran dentro de este paquete en busca de las Annotaciones. Bien, pues ya hemos cumplido con el primer paso para que Spring sea capaz de trabajar con Annotaciones. Vamos a dejar este vídeo en el punto en el que nos encontramos. En el próximo vídeo tendremos que incluir las Annotaciones dentro de nuestras clases, que es muy sencillo, y tendremos que pedir un BIM, para ver si esto funciona, al contenedor de Spring. Así que os digo lo de siempre. Os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Hasta entonces, que os vaya bien.